¿Cómo así? ¿Otra vez excusa? A ver usted papito, la tarea... ¿Tampoco? Dios mío, ¿Nadie trajo la tarea? No, yo no sé qué voy a hacer con ustedes, estoy cansado, estoy aburrido, me voy desde el jardín, me voy, me voy, ¿saben qué? Renuncio, me voy a vender rellenas más bien, chao. ¿Estás cansada que no te acepten las excusas? Tenemos lo que necesitas, el trío lo resolvas. Yo quería hacer la tarea, la tarea, perdón, perdón. TRIO LO RESOLVAS, ARTISTAS DE UNA GRAN VISIÓN PROFESIONAL. Vete a esas muelas picadas de tanto dulce, los de arriba se cepillan hacia arriba y los de abajo, los de abajo se cepillan como sea. Perdón, perdóname papá, yo me quería lavar los dientes, los dientes, perdón, perdón. TRIO LO RESOLVAS, TRIO LO RESOLVAS, CON TEMAS ORIGINALES Y ÚNICOS, PARA CADA OCASIÓN. ¡Pero no se ha tomado nada de la sopa! ¡Ah! ¡Dígame, ya, inmediatamente se le ha tomado esa, de esa vaina, ya debe estar fría la indivallana! Perdón, perdóname mamá, yo me quería tomar la sopa, perdón, perdón. Perdón, 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 perdón cada vez que tu le des me gusta este video y lo compartas a mi me van a dar una banana, de esta en la que estoy sentado así que este, cuento con tu like este bueno, y si le quieres ver otro video, le puedes ver aquí arribita y si quieres compartir le puedes ver aquí arribita cuento contigo una banana para Miquito